Hoy andamos así sencillita, yo creo que esta misma ropa me la puse el día que fui para el cuartel Sí, sí, esta igualita, yo era mejor de que así que igualita, pero no importa, no importa, la ropa se la vi se pone Pero sí, es que yo amo estas camisas porque son fresquecitas, pero también son calientitas Y son viejas, llevo con ellas como 4 o 5 años, las compré en Rainbow, tengo esta y tengo una verde Las amo, las amo, y está aquí despintada, no sé por qué, pero nada mis amores, ahora nos vamos Ya son las 6.50 de la mañana, y tenemos que irnos, voy a verificar que en la guagua estén las bolsas Y volver todo en la cartera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí en el área de las flores para buscar a ver qué le pongo al jarro que está en... En el... en la sala, en la mesita Me gustan estos algodones Pero no, no quiero poner puro algodón, quiero poner las cositas, esas peluitas No, esto no es, es peluito pero no es No, esto no es, no es, no es, es peluño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No estaban en la lista y me las traje. Estoy esperando que sean las 8 y media para llamar al trabajo y transferir las llamadas a mi teléfono. Porque la última vez que llamé no especifique los días que eran y pues tengo que estar llamando todos los días para notificar que me llamen. Yo lo llamo ahora y les muestro lo que compré. Ok, gracias. Buen día. Voy a prender aquí para que se vea. Ay, ahora sí se ve mejor. Les voy a mostrar rapidito lo que compré. Tenemos pan de jordó, cereal, las papitas para ver la jordó, no puede faltar. Compré lancho, compré 10, los demás están aquí adentro. Dos cereales que son mis favoritos, dos de huevos. Había un señor que se llevó 30 docenas de huevos. 30. Yo estaba allí y los estaba contando. Increíble. Pancake, yogurt. Compré este chicle para el K, para dejaros la guagua. Este para mi niña. Y tenemos arroz aquí. De fruta y vegetales. Aguacate. Cogí dos. Los cojo verdes. Me gusta que se maduren en casa. La cebolla amarilla. Tomate. Kiwi. Esto yo lo compraba a pesetas. Ahora están en 48 centavos. Casi el doble. No, esto está brutal. Guineo. Ahora frío. Mi mantecada favorito. Amo el pistacho con almendra. Tenemos bacon. Compré el paquete grande. Del bien grueso. Dos tones. Dos hot dogs. Este no me agrada mucho. Pero el que me gusta no lo había. Que él es el Oscar Mayer de carne. Pero este también se ve bueno. Este también resuelve. Tenemos chuleta. Y la bandeja grande de carne de la vida. De bebida tenemos agua y en chur. O la invitación y guay de en chur. Y más bebidas para acá. Tenemos también jugo. Tres cajitas de jugo. Mi monte hindú. Dos de manta. Una coca cola. La leche. Y mi jugo de manzana. Mi jugo de china no lo había. Pero encontré por lo menos manzana. Y lo que no es comida. Tenemos bolsa de basura. Y estos lápices de colores. Que a mi nena pues le gusta colorear. Y está loca por unos lápices más profesionales. Así que les conseguí este. Espero. Espero que le guste. Y le funcione de la manera que ella quiere que le funcione. Esperemos a ver. Y le guste. Ustedes pueden creer que son las 3 y 19 de la tarde Y aún sigo aquí Con la computadora Ay, qué cosa tan mala Y me la paso llamando a muchos lugares Y buscando informaciones y eso Y no he comido nada, nada más me tomé un enchuval Eso es lo único que tengo en el estómago No tengo hambre ahora Para algo fuerte Eso es lo que pasa cuando tú tienes Con mi vida ocupada mentalmente y físicamente A mí no me da hambre, me da mucha sed Y pues, me tomé un enchuval Estoy viviendo agua como una loca Y pues Salgo a las 5 Pero yo creo que me voy a tener más Porque me falta esta tabla Voy por la mitad y me falta otra Así que pues, no la tengo fácil Pero por lo menos encontré una aplicación Una aplicación es como que Una cosa que tú le añades al Excel Se llama CooTools CooTools Es gratis por 30 días Y tiene muchos features diferentes Y lo que yo tenía de las fechas Que eran corridas Empezaba con el año Iba con el día y fue con el mes Era así Todo junto Nada los separaban Y yo al principio iba uno por uno Uno por uno Pero encontré esa herramienta Que tú le das click a la fila Baja a un lugar Que dice algo de date Y automáticamente te la transformas Todo Todo lo que está en esa fila Yo tuve que pasar trabajo Gracias a Dios Pero ahora el trabajo es buscar Uno por uno Uno por uno Donde va ¿Verdad? En que tal va cada persona Y la llevamos poco a poco Pero sé que tengo que comer Sé que tengo que comer Número 16 Y una cosa Y una cosa Tiene que comer Tiene que comer Y una cosa Y una cosa Esquímica Y una cosa Queora Tiene que comer Gracias por ver el video. 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 Este video. Se llama así. Me encantaría decir el nombre bien, pero no quiero escuchar diciendo disparate. Y encima me puse este, que es como un top coat de gel. Este es como la segunda. ¿Qué mucho estoy diciendo? Este es el segundo paso de los esmaltes regulares de Sally Hanson. Pero yo lo uso en cualquier esmaltes. Y no es que sea un gel de que uno diga, wow. Pero tras que da brillito, la uña se pone dura y te dura. Si yo no me pongo un clear encima del color, no me dura nada la uña. Total, ya se me partieron todas las de esta mano. Me queda esta. Pero como me crecen rápido, pues no me voy a arriesgar a bajarme esta todavía. Me la voy bajando poquito a poco, pero no me lo voy a bajar ahora toda de un cantazo. Eso voy a ir poquito a poco, porque me niego, me niego, me niego a picármela. Y no me importa que se vea fea, no me importa. Pero yo batallo para que me duren largas, porque de que crecen, crecen rápido. Con lo que estoy utilizando, crecen las millas. Pero para que se mantengan largas, batallo un montón, porque mis uñas son como en papelito, como en cebollita. Es una cosa bien delgadita. Así que pues, nada. Se me fea, pero me niego a bajármela. Pero ya tengo las uñitas listas. Ya me lavé la cara y me hice mi rutina de rostro. ¿Se acuerdan los productos de... No, de este... De Stee Lauder. De estas cositas así. Que son para los ojos. No he probado todavía ni el primer. Que... No, este es como que el jabón y el mask. No he probado el primer. Está nuevecito. Pero sí he probado las cremas de ojo. Y la cosa con las cremas de ojo es que yo no siento ninguna diferencia como entre color. O sea, como entre, ¿verdad? Que se me baje la ojera. O que, wow. Porque yo tengo esta área oscura. Naturalmente mi área no es oscura, 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 pero es oscurita. Pero sí me hidrata de una forma que cuando yo me aplico el maquillaje, porque es de noche. Pero se me queda tan hidratada esa área, aunque me la lave, que cuando me maquillo, no sé cuál es el maquillaje y es bien suavecita. Y por la noche este es bien suavecito. O sea, que en esa forma sí hidrata un montón. Pero, aunque esto no tiene nada que ver con las ojeras, esto es solamente para hidratar. Literalmente para hidratar. Pero los dos me encantan. Obvio, este me gusta más porque tiene la aplicación esa del palito. Pero esto me está más. Pero a mí me encantan. Esto me da miedo probarlo porque mi piel es bien delicada. Y me da miedo tener una reacción. Pero no me quiero arriesgar a usarlo. No voy a hacer más nada, mis amores. Disculpen que este vlog es como raro, pero es que no me gustan las rutinas. O sea, me gustan las rutinas, pero en cuestión de grabar es lo mismo y lo mismo. Pero nada, mañana vamos a trabajar otra vez en la oficina. Regresamos otra vez a la oficina normal, si Dios lo permite, ¿verdad? Toda esta semana. Este mañana salgo temprano porque van a fumigar del COVID. Así que cuando fumigan del COVID nos vamos, fumigan y nos vamos. Porque es un químico tan y tan fuerte que te da reacción en la piel y no podemos estar nadie allí. O sea, igual me salgo y me voy. Gracias por acompañarme, mis amores. Gracias por tanto apoyo, por tanto amor. Que Diosito me las pide y me las proteja siempre. Vamos a editar este videito para tenérselo ya en el canal. Porque estoy como que dando mucha vuelta y eso no era. Así que se cuida mis corazones y nos vemos en la próxima.